Hoy en día, cuando un juego es lanzado, se espera que esté en un estado más o menos completo contando con la actualización de día 1. Si el desarrollador es buena persona, intentará actualizar el juego para solventar los errores de compatibilidad, utilizando un poco el juego y darnos acceso a los DLCs, pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy en día, se espera que un juego reciba actualizaciones para contenidos y solución de errores que pueden surgir a lo largo del lanzamiento del juego. Sin embargo, esto se va haciendo mucho antes de la proliferación de Internet. Por poner un ejemplo, el juego Toy Story 2 tiene en el mercado dos versiones disponibles del juego, siendo solamente una de ellas la versión que se busca para hacer speedruns, porque precisamente los speedruns se aprovechan de un bug del clipping que hace que se pueda ahorrar muchísimo tiempo. Normalmente cuando un juego se intenta mantener, se hace durante un año en un juego si es para un solo jugador, si es multijugador. Pero si no es un MMO o un servicio o forma de juego, normalmente no recibe demasiado tiempo de atención. Pero a veces hay desarrolladores que se han pasado el mundo y llegan incluso a los 25 años de desarrollo. ¿Quién hace eso? Constantemente añadiendo y cambiando cosas. Estos son algunos de ellos. Door Fortress Este es el juego que me hizo querer investigar este tema y hacer este recopilatorio. Es una de esas historias mágicas de personas haciendo el juego que adoran. No soy un experto en el juego, es más, intenté jugar y la complejidad y complicación de todo ello me sobrevino. Es uno de los juegos más completos y complicados que vais a encontrar en el mercado, con grandes historias que los usuarios han ido recopilando como si de historias de alta fantasía se tratasen. Hay una historia de cómo los gatos empezaron a morir tras una actualización porque los enanos que estaban bebiendo alcohol dejaban rastros de alcohol en el suelo, los gatos lo pisaban y al limpiarse ellos mismos bebían alcohol y morían por intoxicación etílica. La capacidad de interacción de todos los elementos hace que este juego cree historias llenas de complejidad y cosas que a veces ni los propios desarrolladores esperaban en un principio. El juego se ha desarrollado desde 2002 y salió la primera alfa en 2006. Y desde entonces, las dos personas que llevan el estudio, los hermanos Tarn y Zach Adams, han vivido desde entonces casi exclusivamente de donaciones y del Patreon que tienen. Si lo vais a jugar, miraros horas y horas de tutoriales que los vais a necesitar. Última online. Cada vez que oigo hablar de este juego, me impresiona que la comunidad lo haya conseguido mantener con vida desde los tiempos donde había que pagar cada minuto de internet. De este juego no voy a hablar mucho más de lo necesario, ya que no soy capaz de indagar los obedientes sin que agarrar, ya que hay fans muy metidos en el tema que sabrán explicarlo muchísimo mejor que yo, pero esto simplemente es recordarlo como de los juegos que se han mantenido muchísimo siendo prácticamente igual. Es un MMO con vista isométrica 2D que ha mantenido el foco en la jugabilidad siempre como punto central de su parte jugable. Aunque es tan lejos de conseguir las masas de jugadores iniciales, sigue siendo impresionante que un juego con casi 20 años consiga mantener gente y seguir activo, teniendo en cuenta que sigue habiendo suscripciones por 10 euros que te cobran en orinos, maldita sea. Se puede jugar gratis al juego, pero como suele hacerse en estos casos, hay limitaciones en el número de espacios que tienes y no está habilitado el housing, entre otras limitaciones. Así que si os gusta Ultimate Online, podéis echarle un ojo, supongo. Team Fortress 2 Recuerdo cuando compré este juego hace unos cuantos años, pero el juego lleva ya más de 11 años desde que salió, y aún con sus más y sus menos, sigue recibiendo actualizaciones constantes con nuevo contenido, sobre todo generado por la comunidad. Si a eso le añadimos la preproducción del juego, que se consideró como estar en el dominado de Bloodman and Hell, el juego habría estado en desarrollo durante 5 años antes de salir, empezando en 1998, haciendo que el juego tenga un soporte más o menos continuado de unos 20 años si se cuenta la producción, si bien poco o casi nada de lo que se hizo al principio, se mantiene visible y es visible en una partida normal, fuera de los easter eggs y algún que otro hack. Unreal World Este es sin duda el motivo por el que he hecho esta lista, después de recordar la maravilla de desarrollo que se había hecho con Doar Fortress. Unreal World es un juego en formato server, vamos, que es gratis si te lo bajas desde la web, que salió al mercado en 1992, creado por Sammy Marlon y Arkel Amos, aunque no recibieron la salida en Steam hasta febrero de 2016, que ahora está a 11 tracas, tracas. Me llama mucho la atención de este juego porque a día de hoy se sigue actualizando desde su salida, lo cual es una burrada que el juego, que tendrá un par de años menos de edad que yo, se siga renovando y que esas dos personas aún no se hayan matado por problemas del desarrollo. Es un juego roguelike y de supervivencia, pero no recomiendo cogerlo sin más porque es altamente complejo, de la misma forma que lo son Doar Fortress y Ultimo Online. Y esto es una constante en este tipo de juegos que suelen ser mantenidos durante mucho tiempo, son un deseo de los desarrolladores. La versión más reciente es de junio de este mismo año, y aunque el juego se consideró acabado cuando se lanzó, eso no impedió que tuviera cambios drásticos que cambiaban gran parte de la dirección del juego, partiendo de que salió como un juego roguelike dungeon crawler de aspecto ASCII, a acabar con un survivor con gráfico special que ahora está basado en la mitología nórdica. Esto les ha hecho ganar el récord Guinness al juego que les soporte más duradero del mundo, que ya quisieran otros, como os curiosidad.